Pues seguimos aquí en Fundido Negro, que acabamos de ver 5 minutos de 50 kilos de nosotros y tenemos a la actriz protagonista Elena Martínez, bienvenida. Gracias. La gente se queda con ganas de más, ¿eso es buena señal? Hombre, yo creo que ese es el objetivo de esta sección, que son 5 minutitos en los que tú presentas el proyecto y yo creo que si el público que ha venido a verlo se queda con ganas de más, hemos cumplido objetivos, o sea que estamos muy contentos. Y nos quedamos con la pregunta de, ¿va serie, va película, qué te gustaría a ti? Hombre, una serie, yo soy de cine, evidentemente, a mí lo que más me gusta es el cine porque siempre se rueda con más tranquilidad, aunque hoy en día también hay series que le dedican mucho tiempo y hay ensayos y tal, pero evidentemente me gusta más el cine, pero serie también lo que tiene bueno es que lo puedes desarrollar durante mucho tiempo el personaje, puedes estar, según las temporadas que tenga, puedes estar más tiempo en ese personaje y como es un personaje que me gusta tanto, pues quizás serie también me guste mucho, o sea que las dos cosas me gustarían. Y bueno, ya para ir acabando, ¿cómo ha sido el rodaje con Ezequiel y todo el elenco de actores que hay? Bueno, el rodaje me lo pasa, imagínate, con los que yo tenía al lado, esos bichos, bichos tanto interpretativos como son Pojo Amalara o Antonio Deschenes, que tienes ahí, pues te impones de toda la trayectoria que tienes, pero te pasa todo lo contrario, te creces, es como que dices, aquí tengo que estar yo dando lo máximo de mí y yo creo que por lo menos por mi parte lo hice, y para darle bien la réplica y para que ellos vieran que tenían una profesional al lado, y luego pues con los gitanitos, como yo le digo a mis gitanos, que son maravillosos, mis chulos y mis sabios, perfectamente, porque ellos es verdad que la técnica la están empezando a aprender ahora, pero bueno, tú le echas un cable, entre todos le vamos, pero la raza, el talento, eso lo llevan ellos de casa, eso ellos lo traen, y entonces te empapas tú de ese talento y de esa verdad, y te vas con ellos y hace que el proyecto crezca muchísimo más, o sea que yo estaba encantadísima, y como decía también antes, Ezequiel Montes que es un director de actores increíble, nunca te deja solo, estás ahí de su mano y te lleva y te dice por aquí, te da muchísima información, lo que hace que para un actor la construcción del personaje sea muchísimo más fácil, y se enriquezca mucho más, así que estoy súper contenta, la verdad, muy contenta. Pues bueno, seguiremos la pista, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Fundido a Negro, y nosotros ahora hemos conocido un poquito más de 50 kilos de nosotros, y vamos a ver un poquito de la niebla y la doncella, vamos a conocer un poquito más aquí en Fundido a Negro. Gracias. Gracias.